Buenas noches a toda la ciudadanía en general. Quiero manifestarles que en el Estado de Jalisco está circulando una nota donde, al parecer, hay código rojo. Es una nota totalmente falsa. Tengan la confianza en sus autoridades, ya que estamos trabajando los tres niveles de gobierno, Federación, Estado y Municipio, para garantizarles la seguridad a todos ustedes. Por lo que se les pide corroborar esta o cualquier otra nota a través de nuestras redes sociales o vía WhatsApp al 33 12 87 12 04. Gracias.